El 30 de abril de 1777 nace en Alemania Karl Friedrich Gauss, junto a Arquímedes y Newton, el mejor matemático que ha existido. Hijo de un humilde obrero, a los tres años corrige a su padre un error de cálculo. A los diez soluciona un curioso problema. ¿Cuánto suman los números comprendidos entre uno y cien? El joven Gauss da el resultado en un tiempo récord y deja toda su clase atónita. El resultado es 5050. La famosa campana de Gauss se aplica en diferentes ciencias. En psicología mide la inteligencia. En el centro la mayoría de la población con un coeficiente intelectual normal. A la izquierda aquellos que están por debajo y a la derecha los superdotados. Gauss realizó aportaciones decisivas a la ciencia. Gauss murió en 1855 y su testamento científico, de tan solo 19 páginas, aún hoy se intenta desentrañar. Evidentemente, Gauss era un genio. Ocupaba esa parte derecha de la campana que él mismo dibujó y en la que, según las estadísticas, se encuentra en torno al 2% de la población mundial. Y muchos de ellos ni siquiera lo saben. Ha contactado con la Asociación Española para Superdotados y con Talento. Deje su mensaje después de oírla, señor. Gracias. Yo quería información para saber qué pasos debo dar. Para saber si un niño puede ser superdotado. Tengo una niña que se sale de lo normal, o por lo menos yo creo que no sea normal. Y quería saber si había algún sitio donde podían valorarla. Llamaba, bueno, por el tema de que mi hijo despunta así en los estudios y eso, y quisiera que me informaran así de las posibilidades que había de salida para él. Se ha hablado con la tutora y, bueno, la verdad que son por otra vez. Los especialistas sostienen que la superdotación viene determinada por un factor genético. Pero hay otro componente tan importante como este o más, el ambiental. El entorno donde crezca el niño y la motivación que reciba serán decisivos para el desarrollo o no de su alta capacidad intelectual. La ciencia aún debe responder a una pregunta más compleja. ¿Cómo funciona realmente el cerebro de una persona superdotada? Marta tiene respuesta para esta pregunta. A sus 36 años posee uno de los coeficientes intelectuales más altos de España. Su CI supera los 200, la media de la población está en 100. Marta tiene 5 carreras universitarias en España y 26 en Norteamérica. Habla 6 idiomas y las deficiencias del sistema educativo español la empujaron en los años 80 a formarse en Estados Unidos. Eso es muy fácil de entender. Es como el disco duro de un ordenador. Mientras los demás tienen un 486, los superdotados pues tenemos un Pentium 3. Es decir, lo único que sucede es que se procesan ideas de manera mucho más rápida. Es decir, se formula un conocimiento de manera más rápida. Pero luego, claro, depende del software, de los programas que metas y de cómo interactúes tú con el disco duro. Es decir, el hecho de tener una velocidad mayor de disco duro no implica ni que seas más inteligente ni que seas más feliz. Depende de cómo gestiones tú esa inteligencia que posees. O mejor dicho, de cuánto y cómo te dejen a ti utilizar esa inteligencia. Porque muchas veces tú quieres y no puedes. Tener superdotación puede llegar a ser más normal de lo que la gente cree. Dos de cada 100 individuos lo son. En España puede haber más de medio millón de personas con altas capacidades. También se desconoce que un número muy elevado fracasa académicamente. Muchos ocupan puestos laborales corrientes y otros viven toda su vida sin llegar a descubrir que tienen un don. Francisco Gaita es psicólogo y uno de los pocos peritos que hay en España para diagnosticar superdotados. Ha pasado la mayor parte de su vida tratando a niños y adultos de altas capacidades. Cualquier persona puede llegar a adulta sin titulación universitaria, con un mal puesto de trabajo, mal pagado y con un fracaso no solo escolar, sino también personal, social y afectivo. Sí, puede tener altas capacidades. La psicología relaciona muy a menudo la infelicidad con las altas capacidades. Alergias, depresión, ansiedad, suicidio. Un gran número de enfermedades son originadas en personas superdotadas, principalmente ocasionadas por la incomprensión del entorno. Para los niños, la mayor parte de las veces, la escuela se convierte en el punto de partida de todos estos trastornos. Los niños de altas capacidades acaban reteniendo las lecciones mucho más rápido que son. En algunos casos, las explicaciones les sobran, así que las clases se convierten en algo aburrido. La escuela pasa a ser un lugar donde no se aprende, se repiten conceptos. Eso les provoca una falta de motivación primero y, más tarde, una absoluta repulsión por el mundo escolar. Es importante que la gente sepa que no hay unas características físicas, exteriores, claras, que nos indiquen Este niño es, este niño no es. No es el niño sabe lo todo, que sale en algunos programas de televisión. Este no necesariamente es el niño superdotado. El sistema educativo debería hacer pruebas, screening se llama en inglés, para revisar de todos los niños que inician la escolaridad, que niños tienen altas capacidades. Y eso no se hace. La preparación de los maestros será esencial para estos chicos, pero una parte importante de los profesores reconoce su incapacidad y su falta de preparación para detectar a los niños superdotados. Llevo trabajando en la escuela pública 27 años. Yo llevo en la docencia 39 años. Mi experiencia en el magisterio son 34 años. En mis 30 años de experiencia como profesor, detectado como alumno de alto nivel intelectual, me he encontrado un caso. Haciendo memoria, en estos años, me acuerdo de dos. No he detectado ninguno. Y la verdad es que no sé si me he encontrado en algún momento algún niño con altas capacidades, con sobredotación. Con lo cual vamos a decir, ahora el triángulo es igual a base por altura dividido por dos. Si interpretamos las estadísticas, un profesor con una experiencia de unos 30 años de magisterio, evidentemente habrá coincidido con más de uno o dos alumnos superdotados. Por sus clases habrán pasado al menos 20 o 30. La pregunta resulta evidente. Si no los han detectado, ¿qué ha pasado con esos niños? El ministerio tiene sus protocolos de actuación para estas cosas. Y nosotros, lógicamente, si conocemos esos protocolos, también nos podemos actuar. Pero se quedan muchos por el camino. Yo creo que se debería, se debería y sería necesario, pasar algún tipo de test. En general, los profesores estamos bastante desinformados de este asunto. La administración no nos prepara a nosotros para detectar este tipo de niños. Y hemos tenido, por lo menos los que tienen ya mi edad, tenemos ya mi edad, una información y una formación en este campo bastante escasa. Yo hice la carrera, yo estudié lo que tuve que estudiar, pero simplemente para alumnos de inteligencia normal. Tengamos en cuenta que todo lo que se sale de la norma ya es especial. ¿Por qué llamamos niños especiales a los que no llegan? Y no llamamos niños especiales a los que se pasan. Sí los llamamos, pero no los tratamos como tales. No los queremos detectar. Debería hacerse exactamente igual. Y a lo mejor habría muchísimas sorpresas. A lo mejor he tenido la suerte de tener algún alumno sobredotado y él ha tenido la desgracia de que yo no me haya dado cuenta y la hayamos perdido como sobredotado. Es probable. Es probable. Ena tiene ocho años, pero sus cualidades intelectuales son las de una niña de más edad. Manifiesta que la escuela es aburrida y les dice a sus padres que no quiere ir allí. Bueno, si vamos a ir a la escuela, ¿qué clase tienes que tener en la mañana? ¡Idea! Yo cuando encuentro algo que es fácil, bueno, me aburro, me aburro porque ya me lo sé. Hay veces que incluso más de un ejercicio que dicen dibuja, por ejemplo, una flor y señala sus partes. ¡Jopi, qué fácil! A veces, más de una vez, no lo he hecho porque es que es tan fácil. Ya paso, que el profesor me dé la regañena. No, porque ya todos los días está, dale, que dale, que machaca. Y en un mes aprendemos una cosa. ¡O menos! La historia de Ena no ha hecho nada más que empezar. La situación por la que está atravesando ya la vivieron antes otros. Adultos superdotados hablan negativamente de un sistema educativo que pasó por alto sus necesidades. Yo he tenido fracaso escolar y en mi casa aparentaba ser un niño feliz. En el colegio me tomaban por retrasado mental. Yo me llegué a creer casi que era un poco inteligente y que tenía cierto retraso. Me lo pude creer, me lo pude creer perfectamente. Dicen tener la autoestima baja. Yo creo que no tenía estima. Que es distinto, que es casi peor. Para mí era un castigo. O sea, para mí el que me llevara era un castigo. Pero porque sentía que me estaban amputando. Me estaban coaccionando. Pero era porque no era ese ambiente para mí. No había un ambiente adecuado para mí. A mí el colegio siempre me ha gustado por el esfuerzo intelectual. Ahora, por lo que es el contacto con la gente, la mayoría de las veces no me gustaba nada. Me explicaba algo, ¿sabes? Y me sentía que me estaba tratando como si fuera un niño. O sea, como un niño, ¿sabes? Pero me sentía como que me trataba menos que mi verdadera edad. O sea, si tenía ocho años, me sentía que me trataba como un niño de cinco años. Y yo creía que me tratara como un adulto. O sea, yo me recuerdo en más de una clase haber recriminado al profesor. O sea, haber levantado la mano y decirle, eso no es así. O profundice más o materialícelo más. Apenas hablaba. Porque era una situación bastante marcada. Hay una situación en la que me he encontrado tiempo más tarde con algunas personas. ¿Qué pasa? Que es verdaderamente no poder entenderte con alguien. Sentirte un auténtico marciano. Que gasten bromas, todo el mundo riéndose. Y tú no es que no la entiendas, sino que no te parece una broma. Te parece algo totalmente simple. Y tú gastas una broma y se te quedan mirando porque no han entendido nada. Pero yo en el colegio, en mi caso particular, no se me podía tachar ni siquiera de rebelde. Era que no me interesaba absolutamente nada de lo que hubiera allí. Nada, nada. Ni respirar el aire que había allí. Era una verdadera angustia estar allí. Si ven que tienes capacidad, que te dejen. Que te dejen. O sea, que si ven que eres capaz de sacar un curso, que te dejen adelantarte. Porque eres capaz de hacerlo. Eres capaz. Si ese niño te lo está pidiendo, si esa persona te lo está pidiendo, eres capaz. Yo, por ejemplo, ¿por qué me tengo que ir a Japón? A estudiar en universidades superdotados. ¿Por qué? Si un niño puede con ello, adelante. Si otro niño prefiere estar en su curso, adelante. Pero que sean libres. Pablo abandonó los estudios y no terminó la educación general básica. Elisa completa su formación académica en Inglaterra. Y con la pintura, ha encontrado la mejor forma de expresar lo que siente. Y Bosco, a pesar de tener un coeficiente intelectual genial, ha fracasado académicamente. En España los superdotados los veo muy, muy infelices. Es decir, sé y tengo amigos que lo son y son felices, pero somos una minoría. Porque buena parte de ellos, sobre todo superdotados adultos, no han hecho realidad sus sueños. Y la vida es vivir para un sueño. Para vivir para un sueño tengo que tener, poder tener una satisfacción personal hecha de una vocación personal. Es decir, tengo que trabajar en lo que quiero. Y haber conseguido la titulación para trabajar en lo que quiero. Y eso muchas veces no ha sido posible en superdotado, porque sistemáticamente se les han cortado las alas. Y ya ha llegado un tiempo que ya no quieren volar. Y eso es un problema. Desgraciadamente tengo que aceptar que sí he conocido algún caso en el que hubo varios intentos de suicidio. Me encuentro en condiciones de decir que el 95% de las patologías y de los trastornos de aprendizaje que están generando los superdotados en España, muchos de los cuales están abocados al suicidio, muchos de los cuales tienen disociaciones y trastornos muy graves, tanto de personalidad como trastornos de conducta, vienen dados porque el sistema no garantiza sus derechos fundamentales, sus derechos a la educación. Es lo que me dicen muchos alumnos. Yo estoy fuera de la caja y me obligan a estar dentro de una caja. O es lo que me dicen niños de 5 años. ¿Por qué a mí la señorita en clase me dice que aprenda las letras y me pega si leo? ¿Por qué me obligan a ir a un colegio de tontos? Eso es lo que dice un niño de 5 años superdotado. Y yo sé que ahora mismo podría estar haciendo la carrera que quisiera. La carrera que quisiera. Y es muy duro estar aquí con 23 años y decir, no, tengo 23 años, soy fracasado académicamente y estoy en segundo de bachillerato. Eso es muy duro. Yo si hubiera sido yo, o si ese niño hubiera dependido de mí, hubiera visto algo en esa cara. Hubiera dado cuenta que algo ocurre. Yo no recuerdo felicidad cuando era pequeño. Como cada mañana, Jeremy va a buscar a su hija al colegio. Ena estudia primaria en la escuela pública de un pueblo de Ávila. La pequeña cuenta que las clases son repetitivas y aburridas. Sus padres consideran que se solucionaría el problema si su hija recibiese conocimientos de más nivel, lo que formalmente se llama aceleración académica. Llevan así varios meses y cada día, a la salida del colegio, se encuentran con una niña desmotivada. Hola. Hola. ¿Qué haces en la escuela esta mañana? Esta mañana copiamos una teoría. ¿Qué haces en inglés? ¿Qué haces en inglés? Ok, we copied something. Then we did tongue. Tongue. And then we went out. And then we went in. And got in that thing and I couldn't get out. Then they opened us. And we did mathematics. 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 What are you doing in mathematics today? Uh, let me see. Anything interesting or was it like yesterday too boring and you forgot? Uh, I almost fell asleep. In mathematics? In all day class, really. It was better for you. From Shanna. Yeah. Hola, Ena. Hey, que es que tiene una letra. Que hay que mirarla con lupa. No hay una lupa. No hay una lupa. Besito. Hola. A ver, yo puse aquí a dos. Anja. Jugaremos otra vez con los... Josefina y Jeremy están desorientados. Para adelantar a su hija un curso, Ena debe demostrar en un test de inteligencia que su CI es superior a 130. El gabinete psicopedagógico de la administración ya le hizo estas pruebas hace un tiempo. Los resultados fueron positivos, pero los informes no reconocieron la superdotación de la niña. La familia también ha visitado a un psicólogo particular, quien tras realizarle nuevas pruebas, ha confirmado que Ena tiene un nivel excepcional de superdotación. Normalmente cuando sale yo le pregunto qué tal ha sido el día que has hecho. Y fíjate, es que últimamente no se acuerda la mitad de las veces. Es como si no estuviera presente en el colegio. Lo que ella de lo que se queja es por qué tiene que pasar tanto tiempo en la escuela para aprender, digamos, tan poco. Es un don, una suerte de ser superdotado. Pero no imagina a esa gente que estos niños que tienen ese don pueden sufrir a su manera por las limitaciones del sistema. Ena no es como el resto de sus compañeros. Parece evidente que su edad mental no se corresponde con sus ocho años de edad cronológica. Tiene una gran facilidad de expresión oral. Le gusta leer, le apasiona la música y realiza sorprendentes pinturas con sus acuarelas. En sus cuadros habla de figuras geométricas, flores, odegones, palacios de cuentos de hadas y paisajes camperos. Ena tiene una inquietud especial por aprender, pero curiosamente rechaza la idea de ir al colegio. Además ha sufrido acoso escolar y ha padecido trastornos y alergias que los especialistas achacan al estrés que le provoca la escuela. Ena ha sufrido acoso por parte de sus compañeros de los dos colegios, sobre todo de la primera escuela a la que asistió desde el preescolar hasta primero de primaria. Ella me decía que no quería ir al cole, que los niños no querían jugar con ella. Una vez la acogieron entre cinco niños de su clase, varios la sujetaron y otros dos se encargaron de golpearla. Vino a casa con los labios rotos. Entonces ella decía que le producía sopor el cole. Todos los cuentos que le leíamos los memorizaba, pero los memorizaba al pie de la letra y además con el vocabulario que venía en el cuento. El patito frío. Mirad a mamá pato. ¡Oh! ¿Qué es eso? Mamá pato no puede creer lo que está viendo. El huevo saliendo de este extraño patito. La locura, la locura. Un desastre. Para los niños superdotados, verse con esa capacidad y no verse reconocidos en el mundo supone generar ansiedad o generar depresión o generar agresividad. Alguna de estas reacciones es la que más frecuentemente vemos. Hoy es el primer día del juicio. Como la desmotivación de Ena continúa, Jeremy y Josefina han decidido llevar el caso ante un juez. Él determinará si la niña debe ser acelerada, como aconseja el psicólogo particular, o debe mantenerse en su curso, como sostiene el colegio. Han contratado a un abogado especializado en el tema y piensan llevar el caso hasta el final. Son muy pocas las familias que se atreven a dar este paso. Están a punto de poner en conocimiento de un juez la situación que vive Ena. Si supiera que, por ejemplo, un día vamos a aprender a, por ejemplo, si estoy en... Primero vamos a aprender a multiplicar, vale, voy al colegio. Y un mes y seguimos multiplicando, 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 y la tabla y luego, 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 y la tabla y dos. No, pero si sé que van a aprender algo, pues yo prefiero ir. Pues si es algo que ya, ya, no sé, si es algo que ya sé y le, entonces no es aprender, claro. Pues es que aquí los temas, estamos, el agua, el agua, el agua, agua, sí, agua, vale, agua. El agua se divide, presenta en estado, solía el líquido de gases y todo eso, pero ¿qué? Y luego siguen dándole y dale, que dale, y cosas que ya sé. Me dice, ¿y tú por qué no has hecho los deberes? Y le digo, porque lo muy fácil es y no quiero hacerlos. Y ya está, así de simple. Se aburren porque se les hace repetir una y otra vez lo que ellos ya han aprendido, así de sencillo. Los niños inteligentes entienden lo que se les ha explicado en muchísimas ocasiones casi por su propio razonamiento, sin necesidad de explicaciones. A la primera explicación ya lo han entendido. Y entonces, a partir de esa, todas las nuevas repeticiones son aburrimiento. En sexto, el año pasado, había niños de sexto y como estamos en el mismo aula, yo escuchaba lo que les decía y prestaba más atención a lo de sexto que a lo mío. Yo estaba en segundo y entonces, ya vamos, las cosas que había en segundo, es que si te enseño los libros, vamos, facilísimo, facilísimo. Y yo, como ya sabía lo que hacer, dejaba lo mío apartado y escuchaba lo de sexto. Y claro, cuando me preguntaba la profesora, ¿Ena, por dónde vas? Y le digo, ¿eh? Por, imagínate que voy por el segundo ejercicio, si todavía, ¿a qué hora se lo recreo? Le digo, pues vale. La primera sesión del juicio ha terminado. Han declarado los profesores de la niña. Se manejan cifras, y esas cifras son de carácter oficial de que pueda haber un 2 o un 2,5% de la población escolar como sobredotada. Hoy hemos visto que, de los profesores que han actuado, uno de ellos ha dicho que, en concreto, tiene 36 años de experiencia y no ha visto nunca a un sobredotado en su vida. La conclusión que saco y como dato objetivo es esa. Ninguno de ellos ha manifestado tener experiencia con niños sobredotados. La impresión del abogado parece positiva, pero los padres de Ena aún no son conscientes del incierto futuro que todavía tienen por delante. Me lo ha dicho muchas veces. Yo le he visto que últimamente están muy presionados. Las aceleraciones no son comunes ni fáciles, y en muchos casos tampoco son la solución. Pero es a lo que se aferran las familias que no tienen posibilidades para educar a sus hijos en Estados Unidos. En las jornadas anuales de superdotación, los padres, asociaciones, profesionales y hasta miembros de la administración intercambian impresiones. Las dos hijas de Rosa y José Miguel tienen altas capacidades y dos historias completamente distintas. Violeta, la pequeña, también era capaz de memorizar los cuentos que oía cuando era una niña, y tenía una facilidad asombrosa de concentración. Hay ciertas cosas que descubres que los niños los están aprendiendo solos. ¿Nadie les está enseñando algunas cosas? Leer es lo que le pasó, que fue aprendiendo, yo no me di cuenta, se dio cuenta más su madre. Y la aprendía sola, ¿no? Le leía cuentos y la otra simplemente veía las páginas. Pero en la segunda o en la tercera iteración, algunas palabras las decía, la sospecha era, bueno, pues se lo ha ido aprendiendo. Y se lo sabe de memoria, ¿no? Luego resulta que no, que en otros textos identificaba las palabras y sabía decirlas. Violeta, yo pensaba que era sorda, de verdad, o sea, un día estaba ella en su habitación, yo abrí la puerta, era muy pequeñita, muy pequeñita, porque yo la recuerdo echar un pegotillo allí sentada mirando a la ventana, no me veía a mí. No sé, igual tenía año y medio, escaso. Y yo le dije, Violeta, ni caso, pero ni caso es ni notar, ni notar, ni notar que su cuerpo haga el más mínimo reflejo. Y lo hice dos o tres veces y no me hizo ni caso y bajé alarmado y le dije, Rosa, esta niña, para mí que no oye bien. Y simplemente es que estaba concentrada a muchísima distancia de ti. Hace unos años vivieron una situación similar a la de los padres de Ena. Rosa y José Miguel solicitaron la aceleración únicamente para Violeta porque había empezado a desarrollar trastornos de distinta índole. El colegio se opuso, pero no cedieron en su empeño. Se presentaron un día en la escuela acompañados por un abogado. Iban a presentar una demanda en un juzgado para solicitar la aceleración. Las pruebas y los test parecían evidentes y en este caso el colegio prefirió no forzar la situación y aceleró a Violeta un curso sin necesidad de llegar a la vía judicial. La aceleración solo ha solucionado en parte el problema. Digamos que ha pasado de una situación de me aburro, me aburro, me aburro, a una situación de yo podría aprovechar mejor el tiempo de otra manera. Y sobre todo los síntomas ya somáticos de decir, esta niña no está bien, han desaparecido. Porque para mí estar en el colegio con la gente de mi edad era ser la mamá pata de los patitos. Y yo era la mamá pata y me veía rodeada de niña. O sea, yo no es por ser prepotente en mi edad, pero yo me veía mucho más mayor comparado con esos. Es como si ahora me pusieran a gente, no sé, muchísimo más pequeña. Yo creo que los profesores detectan bien a los niños sobredotados que van bien académicamente. Y muy mal a los niños sobredotados que no van bien académicamente. O que no lo manifiestan. Hay niños sobredotados que utilizan como estrategia de supervivencia no pasar por sobredotados. El camuflaje y lo hacen particularmente las mujeres más que los hombres. O sea, la manera más cómoda de sobrevivir es que nadie se entere que yo soy sobredotado. Porque eso para mí va a ser un problema. Esperanza es la hermana mayor de Violeta. Ella también tiene altas capacidades, pero no ha pedido la aceleración. Le gusta la natación y prefiere centrarse en este deporte con el que ha conseguido varios campeonatos. Toma el mundo académico como un simple complemento. Esperanza es un fiel reflejo de persona con altas capacidades que ha perdido la confianza en el sistema educativo de nuestro país. También es un ejemplo de lo mal que lo pueden llegar a pasar en clase muchos chicos con estas características. Yo te digo que el año pasado saqué, te voy a decir, mis notas, no sé si tenía 10 o 11 asignaturas, saqué unos 6 o 7 sobresalientes y los demás 8. Y yo te digo que me faltó esto para suspender el curso. Porque el año pasado para mí fue un infierno. Yo hablo con mis padres a veces de tercero de eso. Sí, se agobiaba muchísimo. Y se me caen las lágrimas. A mí me parece una pena. Es un desperdicio. A mí me parece que a ningún país le sobra talento. Que al planeta entero no le sobra talento. Y que si por algún sitio eres capaz de detectarlo y aprovecharlo bien, todo el que tienes, incluso el que podrías desperdiciar, que es este, pues hay que hacerlo. Es estoy aprendiendo para aprobar, no por aprender. Entonces, claro, es memoria a vez. Se te olvidan dos días. Aprobarás aprobado, pero se te olvidan dos días. No es el caso de nuestras hijas, pero los casos de los niños sobredotados que acaban, realmente, siendo un fracaso escolar... Que los hay. Que los hay. Y muchos, pues, ¿qué estamos haciendo en ese sentido como país? Estamos desaprovechando los mejores talentos. La historia de ENA sigue su rumbo. Hoy les toca el turno a los peritos. El abogado repasa el interrogatorio con ellos antes de entrar. El cociente intelectual de ENA ha sido observado, confirmado, por dos distintos especialistas, si no tres o cuatro, y desde luego es de excepcional dotación. Por lo tanto, la respuesta debería tender lo más rápidamente posible a situarse en ese nivel. Josefina y Jeremy están especialmente nerviosos. Es un día muy importante. Piensan que el juez puede autorizar la aceleración. Yo creo que el propio juez está dando cuenta de la situación y de por dónde va, ¿no? Que es que la propia administración no quiere reconocer a estos niños porque les supone, entonces, tener que invertir en unos recursos para preparar profesores, preparar los propios psicólogos que no saben y luego a ver qué hacemos con estos niños. Porque esto se está encubriendo desde dentro, desde el centro, ¿sabes? Es que ese es el problema. En mi opinión, nuestro perito ha mostrado por qué ha venido aquí, porque es una persona con muchísima experiencia. O sea, lleva más de como 15 años viendo a como dos niños superdotados todas las semanas. Mientras el equipo del Estado tiene un caso en su experiencia, que es el caso de nuestra hija. Los padres de Ena salen convencidos de que todo está listo para sentencia. Pero el abogado les transmite una pésima noticia que no habían barajado. ¿Me ha planteado el juez una cosa? Usted me tira. Vamos a ver, dice que cuál, si habría algún problema. El juez necesita un tercer reconocimiento psicológico de la niña antes de dar su veredicto. Para Josefina y Jeremia es un mazazo. Ena deberá realizar nuevas pruebas de inteligencia de las que ya está cansada. Y hace muchísimos años que en España hacemos adaptaciones curriculares significativas o no para cualquier niño que tenga cualquier dificultad, grave o menos grave. En el caso de los superdotados, esto es muy fuerte. Resulta que tenemos que demostrar fehacientemente, a veces ante los tribunales de justicia, que este niño tiene el sello de superdotación y si tiene un 125 en lugar de un 132 resulta que ya no es admitido por no sé qué motivos de que ya no es superdotado. Y si no es superdotado ya no puede acelerar. Todo esto es catastrófico para los niños superdotados y para sus familias. Como espero que sean los últimos digo, pues bueno, vale, lo hago, pero es que si supiera que me tendrían que hacer más ya... Vamos, no, yo no querría. Hay que hacer esto, poner la respuesta, hacer un resumen de esto, contestar tales preguntas, que si esto, que si lo otro y... Y lo sé, lo único que es que tardo tiempo en hacerlo porque me aburre. Hola. Ena finalmente pasará ese nuevo reconocimiento. Lo que nadie sabe todavía es que este imprevisto va a retrasar la sentencia siete meses más. Por lo que el juicio va a durar todo el año. Además, la niña seguirá yendo durante este tiempo a su mismo curso y con los mismos profesores a los que sus padres han denunciado. Fíjate, ha descubierto una cosa que yo ni sabía que existía en la herramienta. José Antonio Marina es uno de los pensadores más importantes de nuestro país. De su extensa obra destacan los análisis que ha hecho sobre la inteligencia y sus fracasos. Para este filósofo, ensayista y profesor, la inteligencia y el talento son la base de nuestra sociedad. Si a un niño con síndrome de Down debemos darle todas las posibilidades que tenga. Y a un niño que tiene dificultades económicas, debemos darle todas las posibilidades que podamos. Y a un niño que es del montón todo lo que tengamos, a un niño que es superdotado todas las que tengamos. ¿Por qué? Porque es la justicia que debemos hacer todo. No tenemos deberes de justicia extra hacia los superdotados. Tenemos los mismos. Fracasamos en esto. Tenemos un porcentaje de fracaso escolar absolutamente indecente. De manera que imagínese si está fracaso en el sistema educativo. No funciona así en Estados Unidos y no funciona así en Japón. Entonces se han dado cuenta que el gran recurso de las naciones es la inteligencia de las naciones. Casi un año después de comenzar el juicio para intentar que se reconozca las altas capacidades de ENA y después de realizarle innumerables test de inteligencia, el magistrado del juzgado de Ávila emite sentencia. Y en consecuencia declaro a los efectos educativos correspondientes que la niña ENA Coral tiene la condición de alumna con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. Y en cuanto a tal alumna superdotada, condeno a la administración pública demandada a que proceda a la correspondiente adaptación curricular individualizada con su incorporación al curso superior correspondiente. El juez les ha dado la razón. La noticia debería haber supuesto un gran alivio, pero hay una profunda frustración en la familia. El colegio ha tardado un mes en hacer efectiva la sentencia. Además, en el juicio se ha demostrado que los test que le realizó el gabinete psicopedagógico de la escuela, AENA, están llenos de errores. Para ellos era una especie de... una práctica, un aprendizaje para ellos. ¡Qué bien! Que practican con nuestra niña, encima lo hacen mal. Pues decía, un error en la valoración del razonamiento lógico. Aquí pusieron 70, debe haber sido 95. Un error de corrección en los subtests de órdenes complejas. Esto está lleno de errores. Y sabes que ha sido bastante traumático, la verdad, para todos. Yo creo que incluso yo creo que estoy ahora casi en un punto que casi estoy intentando bloquear. O sea, me gusta olvidar del tema. ¡Ay, qué curioso! Han pasado varios días desde que AENA ha sido acelerada y de momento está más contenta. Estoy viendo varios hilos de nylon de color rojo. Bueno, ahora me apetece hacer un poco más los deberes, pero antes no mucho. ¿Recordáis cuando... que no tenía nada, nada, nada de gana? La niña ha sido acelerada ya unas semanas y está mucho más contenta. Porque ve que las cosas que la obligan a hacer en el cole son algo más interesantes. No es todo tan fácil que ya se sabe y te preguntas para qué te lo ponen, sino que tienes que estudiarlo porque es, no sé, más difícil. O sea, no es que sea más difícil, sino que es como... Te cuesta un poco más. Pero cosa que a mí me gusta, la verdad. Pues 35. Durante todo este proceso, Josefina y Jeremia han ido recabando información y ahora empiezan a sopesar una idea. Si la aceleración solo servirá a corto plazo, ¿qué pasará después? Es como una especie de parche. Ella está contenta de momento porque ve que es algo un poco más interesante. Es que ella demanda un nivel más alto, ¿no? Más estimulante, más reto. Es lo que estos niños quieren. Yo creo que realmente no solamente estos niños, pero cualquier niño. La aceleración solo sirve para mejorar este año. Al año que viene, probablemente, el niño se pondrá en cabeza delante de la mayoría de sus compañeros del nuevo curso acelerado y al cabo de dos años, prácticamente seguro, tendremos que volver a solicitar una nueva aceleración. Yo estoy seguro de que dentro de cierto tiempo se va a empezar a morir otra vez porque realmente es así con este tipo de niños, ¿no? No se trata de acelerar todos los años que los niños con altas capacidades necesitan, sino de inventar un sistema en el que su aceleración normal sea aceptada, esté integrada y tenga cauce. No hemos tenido ningún tipo de amparo, yo creo que por parte de la administración, ¿no? Al final hemos tenido que gastar un montón de dinero. A ellos les gustaría que nosotros desapareciésemos. La decisión parece impulsiva, pero está muy meditada. Las heridas que se han abierto con la administración educativa regional solo vienen a respaldar esta determinación. Lo mejor para todos es marcharse. Además, la aceleración solo servirá temporalmente y esa solución no convence ni a Josefina ni a Jeremy. A ellos les gustaría tener el dinero necesario para viajar con su hija a Estados Unidos y que estudie allí. De momento, las maletas son para otro viaje. Dejan su casa y se marchan a 500 kilómetros en busca de un colegio alternativo que parece convencerles. El elevado coeficiente intelectual de ENA puede empujarles a nuevos conflictos con los colegios y la experiencia ha sido desalentadora. Dejan todo atrás y se van con la esperanza de que esta nueva escuela se adapte mejor a las necesidades de su hija. Y te veo muy pronto, ¿verdad? Vale. Oye, qué suerte tienes ir a esa escuela. ¡Jeje! La historia de ENA no parece tener final, pero no solamente la suya. Cada día, la Asociación Española de Superdotados recibe llamadas en las que una historia como esta está a punto de empezar. Les llamo porque tengo una niña pequeña que hace poco parece ser que a través de un perfil psicológico han detectado que podría tener altas capacidades y la verdad es que estamos un poquito perdidos porque ya no sabemos qué hacer. Tenemos la opinión de un psicólogo particular, la opinión del psicólogo del colegio y nos gustaría mucho poder comentarla con ustedes y que nos dijeran a través de su experiencia por dónde debemos seguir. Gracias. Adiós. Como han hecho ENA y sus padres, muchos doctores, científicos e investigadores españoles de enorme talento tuvieron un día que hacer las maletas. Pero estos no dejaron su ciudad, dejaron su país. Cientos de ellos están repartidos por todo el mundo y forman parte de una lista titulada Fuga de Cerebros. En el Institute of Cancer Research de Londres trabaja Jaime Carvajal. Ingresó en él hace ocho años y lleva casi quince sin pisar un laboratorio español. Este prestigioso investigador considera que la inteligencia en España resulta un problema. Lo que da es pena, pues eso, de que muchos de nosotros nos tengamos que ir para poder desarrollarnos, para poder hacer realmente, para poder seguir un poco lo que nos manda a la cabeza. A veces es más importante ser un listillo que ser realmente inteligente. En España hoy en día es un problema la inteligencia, mientras que en el resto, desde luego en Inglaterra, no lo es. Cuando voy a presentar mi trabajo en congresos internacionales, pues siempre me presentan como Jaime Carvajal del Institute of Cancer Research en Londres. Me gustaría que me presentaran como Jaime Carvajal del Instituto X en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. Eso me gustaría mucho más. Carvajal, que desarrolla estudios para intentar identificar las causas de un tipo de cáncer infantil, estuvo a punto de abandonarlo todo una vez. Desde pequeño tenía la ciencia metida en la cabeza. Y la única vez en que decidí abandonar la ciencia fue después de estar trabajando un año en España y descubrir que si eso era la ciencia no me interesaba. Ahora bien, vine a Inglaterra a aprender inglés y a cambiar de carrera y lo que descubrí es mi carrera otra vez y mi vocación en ese sentido. Los jóvenes científicos e investigadores tampoco lo tienen fácil. Miguel de Navasquez acabó biología y se doctoró en Norwich, Inglaterra. De vuelta a España, lleva seis meses buscando empleo y ahora se siente afortunado porque tiene una oferta laboral por tres meses sin perspectivas de continuidad. Marta López completa su formación en el Instituto La Joya de San Diego, en California, Estados Unidos. Su trabajo se centra en estudios sobre los mecanismos implicados en generar respuestas inmunológicas. Quiere volver a España, pero no a cualquier precio. En Estados Unidos tú eres un investigador y se te reconoce como tal, o sea, es una opción profesional como cualquier otra. Aquí un investigador es un poco un eterno estudiante. En un escalón superior están los investigadores que ya han terminado sus estudios. Y se eternizan con contratos sin continuidad. Enrique Díaz es un geólogo que lleva 11 años con diferentes becas y contratos por todo el mundo. Y decenas de estudios publicados en distintos idiomas. Ahora ha regresado a España con un contrato Ramón y Cajal. Su vuelta se basa en motivos familiares. Las hemerotecas españolas guardan uno de los casos más esperpénticos del trato al científico. Hace varios años los jóvenes investigadores Jordi Petriz y Óscar Fornás tenían un contrato precario en el Instituto Oncológico de Barcelona. Se quedaron en paro a mitad de una investigación que acabaría siendo revolucionaria. Petriz dirigía aquel trabajo. Eso es un mazazo terrible. Prácticamente te hunde, te quita el sueño. Te puede dejar incluso al borde de una depresión, por ejemplo. Sin empleo y con escasos medios, se costearon el final de la investigación. Y seis meses después obtuvieron el reconocimiento mundial. El bochornoso asunto trascendió a la opinión pública y tuvieron que recolocarlos aceleradamente. Hoy, Jordi Petriz, que realiza investigaciones oncológicas, se sigue sintiendo frustrado por el poco reconocimiento que tiene la ciencia en España. En algunos momentos también he llegado a pensar, lo dejo todo, digo, pero ¿en qué me reciclo yo ahora? Me sería muy difícil integrarme en otro tipo de vida porque este mundo me apasiona. Entonces muchas veces pienso, ¿y de qué trabajaría yo ahora? ¿A qué me dedicaría? Y eso resulta sorprendente. Sí que ha habido algunos momentos que uno, pues, en noches, que no puede dormir, dice, pues, abandono. Pero no, porque tienes ese gusanillo dentro que te anima a seguir y te anima a seguir. Y a pesar de que es un camino muy duro, pues, uno sigue ahí con el empeño. La historia de la humanidad está llena de grandes genios. Muchos fueron comprendidos en su época, Dalí gozo de respeto y admiración. Otros pasaron inadvertidos. Vincent van Gogh murió solo, olvidado y pobre. La pintura, la literatura y la música nos hacen disfrutar y admirar una obra maestra que no deja de ser una creación de la inteligencia. La brillantez de Mozart, la sensibilidad de Beethoven, la calidad literaria de Shakespeare o la precocidad cinematográfica de Orson Welles tenían un porqué. Eran genios. Pero la inteligencia no solo provoca admiración, también proporciona bienestar. Los avances científicos han prolongado nuestra vida y han mejorado su calidad. Aportaciones de hombres como Newton o Einstein nos han hecho entender mejor el mundo que nos rodea. Todos ellos tienen algo en común. Su inteligencia y su talento eran deslumbrantes. Para José Antonio Marina, la verdadera riqueza de una sociedad no se mide por el dinero, sino por la inteligencia de todas y cada una de las personas que la forman. 500.000 científicos europeos trabajan en Estados Unidos. Como diciendo, vaya un regalo que nos están haciendo. Es decir, se gastan el dinero en formar a los científicos y luego los utilizamos nosotros. Pues estos europeos son tontos. Y yo he hecho medio en brava, medio en serio, un test de inteligencia de las naciones. Con dos parámetros. La proporción entre lo que se gasta en contratar científicos y lo que se gasta en contratar futbolistas. Las naciones que gastan mucho en contratar futbolistas y poco en contratar científicos son muy estúpidas. Cuando comenzó esta historia, Ena tenía ocho años y dentro de pocos meses cumplirá diez. La familia ha cambiado de ciudad en busca de una escuela alternativa. Josefina y Jeremy piensan que el sistema educativo español se ha olvidado de su hija y no creen en él. Pero ellos ahora quieren tranquilidad. Han comprobado que tener superdotación no implica ni éxito social ni académico. Es más, han averiguado que el 50% de los alumnos con altas capacidades fracasan en la escuela. Miran atrás y repasan aquel juicio contra la administración y piensan que les costó demasiado tiempo, muchos disgustos y más de 6.000 euros. Que la legislación española reconoce el derecho a la educación de estos niños, pero que en la práctica no siempre es así. Por tanto, el propósito de la familia es otro. Su objetivo es sencillo y a la vez tremendamente complicado. Quieren vivir en un lugar donde la inteligencia de ENA no suponga un problema. Quieren vivir en un lugar donde la inteligencia de ENA no suponga un problema. Gracias por ver el video.